Después de 10 días de actividades dedicadas al séptimo arte, la edición 18 del Festival Internacional de Cine Guanajuato llegó a su fin en el Teatro Juárez que lució abarrotado, donde se dieron a conocer los ganadores de las distintas categorías, así como del Raleo Universitario y el Certamen Identidad y Pertenencia. Hola, buenas noches. Primero que nada quiero agradecer a mi equipo, creo que hicimos un gran trabajo, nos esforzamos mucho. Quiero agradecer al KIF que nos dio nuestra primera oportunidad de hacer cine. Este es el comienzo de algo que queremos hacer más grande. Gracias. Muchas gracias al Festival de Cine Guanajuato por confiar en un proyecto que nos hará un riesgo porque, como mencionaba, nuestro proyecto consistía en un mundo sin agua y en los días del Raleo pues lo vieron como nunca, yo creo. Bueno, pues gracias a todo el equipo que la verdad hizo lo máximo para que este proyecto saliera adelante a pesar de todas las dificultades. El maravilloso cast que tuvimos en los momentos de crisis, pues se pusieron todo el proyecto al hombro, hicieron todo lo posible para que les saliera lo mejor. Y bueno, agradecer a toda la gente de Nayarit. Y ojalá que en los siguientes años tengamos más cortos de Nayarit. Y pues, más cine, por favor. El premio al Mejor Largometraje de Ficción Mexicano fue para Lucifer, del cineasta belga Guzmán de Berge, mientras que Plástico obtuvo una mención honorífica. Estoy muy emocionada. Me siento ayer, el día que se proyectó la película de Lucifer, aquí mismo, decía que me siento muy afortunada de ser actriz en este país. Y la bendición más grande de hacer cine es que todos contenemos algo de eso que vemos en la pantalla. Les doy las gracias al Festival Azara, muchas gracias. A mi hija Azarita también, a Guzmán de Berge, a Rosa Galguera, a Chino César, a Pablo Garza, a Mara Morita, a Juanes, a todo el equipo de Bélgica, a Rocco, a Diego, a todos los del Club Mexicano. Muchísimas gracias. Y les agradezco infinitamente que me hayan invitado a su festival. Gracias. La cinta Made in Bangkok, protagonizado por la soprano transgénero Morgana, triunfó en la categoría de Mejor Largometraje Documental Mexicano. Yo soy Bonafato. Gracias. Gracias a Miguel y ayer me viví aquí, en esta ciudad de dos años. Gracias. Cuando hicimos la película, Morgana me contó su sueño y yo le conté el mío. El de ella va a operarse y el mío era a hacer una película. Y estoy muy contento porque lo logré y me siento muy emocionado. Gracias, Nina. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, Sara. Y más cine, por favor. Arturo Baltazar, director de La Ausencia, y Tatiana Hueso, quien dirigió Ausencias, empataron en la categoría de Mejor Cortometraje Mexicano, mientras que el Mejor Cortometraje Guanajuatense fue El Regreso, de Nadie a Islas. Gracias. 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 Gracias.